Para dar la vuelta Me pongo una de esas cosas con el uso de las cosas rrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrr Yeahhh Ahí corpido ¡No! No, 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 no No, 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 no Siempre hay un buen velocidad con tim tú Yo qué tienes que hacer es el sotop Se escucha a tu ruido como de esta curva de la que vamos a ver como la barra si, ya prácticamente con la oreja si, ya prácticamente con la oreja en la venta de la delantera si le va remalando pues no deja de arreglar